Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien, como siempre. Si tú no me conoces, mi nombre es Ana María, soy consultora de belleza natura hace 11 años y actual nivel zafiro. Bueno, en el video de hoy les quiero mostrar mi unboxing del siglo XVII, que es esta cajita que tengo acá. Miren, está bastante grandecita. Así que si tú quieres saber todo lo que yo pedí, algunos tips, siempre doy tips acá, suscríbete al canal, dale like y, si te da editora, ¡corro la intro! ¡Comenzamos! Y bueno, antes de comenzar a mostrarles todo lo que yo compré en el siglo XVII, sí, ya estamos en el siglo XVII, ya se nos fue el año, chicos y chicas, hoy vamos a partir un nuevo año 2022. Así que eso se hizo súper corto. Así que antes de comenzar a mostrarles todo lo que tengo para mostrarles, muchas novedades, estoy utilizando en este momento este labial intransferible mate en el color Rouge 4M, un color favorito, unos labiales súper cómodos, larga duración, uno anda súper... Miren, no se pega, uno anda con los labios hidratados y además no transfiere. Me encantan estos labiales, uno de los mejores que tenemos en el catálogo. Y también estoy utilizando mi Ilías secreto con un perfume riquísimo, floral, dulce, con una salida de bayas o frutitos uva, de uva. Una salida frutal de estas uvas moradas, así como en el envase, pero tiene un centro floral y además es dulce, es súper rico. Me encanta. Vamos a colocar un poquito más. Intenso. ¡Ay, qué rico este perfume, chicas! Si ustedes no lo conocen, aprovechen de conocerlo. Riquísimo, no se van a arrepentir. Así que este de acá es como ideal para todos los gustos. La chica que le gusta lo dulce, es dulce, lo frutal. Tiene un salida frutal y además tiene un centro floral exquisito. Me encanta. Ilías secreto. Bueno, entonces les muestro la cajita ciclo 17. Fue un pedido bastante grandecito. Pensé que iba a ser un pequeño, pero me llegó bastante pequeño. O sea, bastante grande la caja. Y les cuento que aquí tengo novedades del ciclo 1A, ya lo que se viene en temporada de verano. Y les cuento que venía este kit en consultoría. Miren, estos lanzamientos del ciclo 17, que es el shampoo y el acondicionador de cabellos expuestos al sol. Una nueva línea de lúmina que acá está. Súper buena, chicas. Yo ya lo probé. Me estuve lavando el pelo dos veces con este shampoo. Me encantan. Miren, el olor es un olor de lúmina, pero más suave. Lo que me encantó. Miren el porte también. Más pequeño. Esto de acá trae shampoo 220 ml. Y el acondicionador. Máscara restauradora 220 ml. O sea, está ideal para viaje. Y eso es lo que estoy haciendo. Mi viaje es corto. Lo estoy llevando. Me encantan. Y lo he utilizado. Les puedo decir que es maravilloso. Maravilloso porque los productos, todos los productos en general que son para verano, tienden a hidratar muchísimo más el pelo. Así que esto de acá no son la excepción. Me encantado. El shampoo limpio delicadamente. Además, estoy dando spoiler porque les quiero hacer un video especial de esto de acá. Esto de acá protege del color, del teñido. Esto protege el color cuando uno se va a bañar en la piscina. Necesito que el cabello se empieza a como colocar verde, sobre todo las rubias. Y protege del sol. Tiene protección solar, protección del cloro. Así que está fantástica. Y además hidrata mucho. Así que me encantó. Les quiero mostrar la textura. Ya me voy a extender. Pero les quiero mostrar la textura, chicos. Porque realmente es... Miren, miren, miren. Es un shampoo cremoso. Limpio delicadamente. Pero limpia. Lo que me gustó bastante. El olor es bastante... Bastante suave. Es más suave. Es olor de lúmina, pero más suave. Así que me encantó bastante. Miren, además está práctico para viajes. Me encantó. Y la máscara, chicos, es esta de acá. Les muestro también. Viene así. La máscara de textura. A ver, les muestro. Así, miren. También es una fórmula bastante densa. Fluida. Intermedio. No es tan densa, pero tampoco no fluida. Me encanta. Una maravilla. Hidrata mucho. Me gustó muchísimo esta máscara. Así que se las recomiendo, chicos. Viene también con un serum. El serum tiene protector solar. Pero no venía eso en mi kit de consultora. Venían estos dos productos junto con esto otro que les voy a mostrar. Así que espectacular. Se los recomiendo. Lo estuve probando. Maravilloso. Me encantaron. Así que les estoy haciendo spoiler de estos productos. Lo nuevo que se viene es la línea luna. Ya, chicas. Y también lo que me llegó en ese kit de consultora fueron estos productos que ustedes saben que me encantan. Son estos de acá. Entonces me llegaron esos dos productos. Shampoo y máscara. Más estos de acá en el kit. Que es el jabón líquido y la crema de 400 ml de flor de naranja. Una línea que me encanta. Un aroma que me encanta. Esto de acá. Bueno, tiene la membrana olfativa. Miren acá. Riquísimo el olor que yo siempre conozco. Rico, rico, rico. Pero me pasó algo extraño con la crema y se los quiero contar para saber si a lo mejor vino si el producto o a mí nomás me sucedió. No sé lo que pasó con esta línea. Pero la estuve probando, chicos. La estuve probando. La estuve probando porque obviamente estos productos, por lo menos la crema va a ser para mí. Porque esto de acá ya tengo. Tengo en mi store. Pude conseguirmelo antes, pero la crema no. Y la crema la quise adquirir aquí en este kit. Y la verdad es que no sé. No sé, chicas. Cuéntenme ustedes. La crema la encuentro un poco extraña. No es el mismo aroma de la línea completa. La encuentro un poco distinta, como un poco olor a rara. Un poco olor como a plástico. No es la fragancia que yo conozco y tampoco es la crema que algún día yo utilicé. Yo utilicé otra crema en otro formato. El formato gordito, no sé si se acuerdan. El olor es espectacular. Pero esta crema está diferente. Tiene un olor extraño. No sé si a mí me llegó con un olor extraño o la línea salió así. Aunque, les debo contar, claro que al principio sale con un olor como plástico al principio. Pero después ya como los 5 o 10 minutos ya comienza a salir el olor clásico de la línea que yo ya conozco de antes. Claro, aquí ya se está colocando como el olor. Está saliendo como el olor a plástico y le está quedando como el olor de la línea que yo conozco. Aunque se demora un poquito. No sé si me pasó solamente a mí o es mi impresión solamente o a ustedes también les sucedió las que ya probaron esta crema. Cuéntenme acá abajo en los comentarios, chicos. Quiero saber por qué. Realmente quedé un poco decepcionada con esto de acá. Porque no es el aroma que yo conozco. Aunque ahora ya se está pasando ese olor raro al principio. Y está quedando como el olor de la línea. Pero esperaba más esta crema, la verdad. Con un olor más intenso. Porque queda un olor bien sutil. Así que eso, chicas, les quería comentar. Igual estoy contenta porque me estoy estoqueando todos estos productos. Ustedes saben. El Body Splash compré como 5 o 6. Así que 3 van a ser como para mí. Así que eso. Bueno, aquí ya se les está pasando. Ya está quedando el olor de la línea que yo conozco. Pero, no sé. Cuéntenme acá abajo en los comentarios la que utilizaron este producto. Qué les pareció. O quizá a mí me vino la crema así. Bueno, chicos. También por acá. Que sale por acá. Compré esto de acá. También compré estas bolsitas que son de Creer para Ver. Compré dos. En realidad para completar productos. Y estaban, parece que en promoción. No sé. No estoy segura. Pero realmente son muy económicas. Aproximadamente unos 2.000 pesos salen. Así que. Y son súper grandes. Así que aproveché de comprar dos. Miren, chicas. Lo compré para mí. Miren. Son súper, súper grandes. Si me sale bien. Ahí. Son súper anchas también. Anchitas. Son súper grandes. Son resistentes. Así que sirven para las compras. Así que aproveché de comprar dos. Un que está de más. Y además estamos ayudando a la educación acá en Chile. Así que compré una. Y esta a lo mejor la vendo. Así que no la he abierto aún. También por acá compré. Estaban en promoción. Los repuestos de champú de mamá y bebé. Así que aproveché de comprar dos. En realidad los compré para tener en mi stock. Pero uno ya está vendido. Y yo creo que el otro por un todo también va a estar vendido. Así que compré dos unidades. También compré dos unidades de champú purificante de la línea Lumina. Porque no sé a ustedes. Pero a mí se me va más el champú que el acondicionador. No sé. Mis clientes piden más champú. Y el acondicionador siempre me dice. No, si tengo. Me quedan. Entonces me van comprando más el champú. Entonces lo que hice yo. Compré dos repuestos de champú purificante. Que esto de acá es para cabellos lisos. Pero tiene una acción como de remover más las impurezas. Así que está súper bien. Yo he probado este champú. Me gusta bastante limpiar delicadamente. Aunque sí saca un poquito más la suciedad del cabello. Así que me gusta bastante. Compré dos. Dos para tener. También compré. Ah, esto chicas les quería mostrar. Miren lo que compré. Esto de acá venía en kit de consultora. A ver si me ve. Sí, los tengo todos. Compré cuatro. A ver. Sí, compré cuatro. Pensé que había comprado más. Pero aparecieron solamente cuatro. Así que les quería mostrar estos tonos de los labiales intransferibles. Que también estaban en promoción en la revista. Y además había una promoción para consultora. Así que aproveché de comprar. Compré el 2M. Vamos a mostrarlos acá. Estos los compré para venta en realidad. Pero. Les cuento que ya están casi todos vendidos. Así que miren. Les quiero mostrar los colores. Están sacando todos los colores. En realidad. Miren. Todos estos colores compré. Miren qué hermosos. Hermosos los colores. No sé si se aprecia bien. Miren chicos. Por acá. Acá tengo el color Nude 6M. No sé si se puede apreciar bien. Muy bonito el color. La verdad es que no son los mismos tonos que aparecen en la revista. No sé si se aprecia bien. Parece que no. Pero es un color muy pero muy bonito. Ahí está. Se puede apreciar un Nude 6M. Aunque es un poquito como rosadito. Tirando el rosado. No es un tirando el café. Es como tirando el rosado. Acá tengo el Rosé 2M. Que también son muy parecidos. Miren. La diferencia. Este es un poquito más claro. Este es un poquito más oscuro. Pero van como por la misma tonalidad. Como de rosas. Así que eso. Y acá tengo el Rouge 6M. Que es así. Como un rojo ladrillo. Compré dos. Pienso dejarme uno para mí. Porque este tono no lo tengo. Así que eso chicas. Ya. Creo que ya están vendidos. Hubiera comprado más. Hubiera sabido. Así que muy, muy. Pero ve yo los colore. Esto de acá. Como yo les dije al principio. Es uno de los labiales mate. Intransferible. Uno de los mejores labiales. Que tenemos en la revista. Y muchas coinciden con lo mismo. Así que. Porque es un labial cómodo. Hidratante. Es mate. Pero no reseca los labios. Además tiene. Tiene protección del 15. FPS del 15. Y además tiene una acción anti señal. O sea. Unos labiales súper completos. Y es la línea 1. Así que. Con eso las dejo. Miren que preciosos los colores. Y también sale un sacapunta de 1. Que también fue un encargo. A ver si los voy a mostrar. Un sacapunta. Que imagino que ya se lo había mostrado en otros videos. Lo ideal chicas. Que cuando ustedes tienen. Tengan lápices de maquillaje. Ya sea de labios. De ojos. Siempre le saquen punta con un. Sacapunta especializado. De maquillaje. No le vayan a sacar un sacapunta. De lápiz normal. Porque realmente le va a destruir. El lápiz de maquillaje. Esto de acá. Es un sacapunta de. De maquillaje específico. Para el maquillaje. Y no le va a destruir el producto. Así que. Se los dejo ahí. Como un tips. Si. Cuentan que sus lápices. Todos. Son malos. Y que. Ningún sacapunta le resuelve. Cómprense un especializado. De maquillaje. Porque esos sacapuntas. Son. Son. Para eso. Para maquillaje. Y no le van a destruir. Ni el lápiz. Ni la punta. Así que. Aquí hay un encargo. De eso. Y. Parece que eso fue todo. Mi pedido. Aquí me llegaron muestras. Muchas muestras. De kayak oceano. Estoy contenta. Porque el kayak oceano. Que ya tenía en stock. Ya lo vendí. Gracias a las muestras. Así que estoy contenta. Pero me llegaron. Aquí más. También me llegaron. Muestras de este perfume de acá. Me llegaron dos tiritas apenas. Pero un perfume. También que sale muchísimo. Cada vez que yo coloco estas muestras. En las bolsitas. De las clientas. Siempre. Por lo menos me preguntan. Así que un perfume que lo vendo bastante. Siempre lo tengo que tener esto. El. Me un primer humor. También me llegaron. Muestras de cabello. En este caso. Me llegaron. Muestras de cabello. Liso. O sea. Perdón. De cabello seco. Que es esta naranjita de acá. Esta línea naranjita. De cabello seco. El champú. Champú nutritivo. Y la máscara. Que ayudan bastante. A vender el producto. Y también. Esta de acá. Me llegó una. De químicamente dañado. Que también es una línea. Que me gusta bastante. Sí. Parece que me llegó. Uno solo de estos. Los tres. También me llegaron. Me llegó bastante muestras chicos. Y no solo a mí. Parece que a muchas consultoras. Le ha llegado también bastantes muestras. El kayak. El kayak oceano femenino. Que me llegaron cuatro tiritas. Y también. Me llegó. Un regalo chicos. Un regalo. De fin de año. Aquí. Me llegó esta cartita también. Diciéndole. Diciendo. Querido consultor. Zafiro Diamante. El líder del negocio. Aquí nos habla un poquito. Agradeciendo. Lo que fue este año. Los desafíos. Y por eso. Nos enviaron. Un regalo. De fin de año. Y yo como soy Zafiro. Me llegó. Esta caja de jabones. De Ecos. Y esta cremita. De castaña. Que yo pensé. Que era. Había que optar. O la crema. O el jabón. Y no. Eran los dos juntos. Así que más que contenta. Porque me llegó. Esta de acá. Esta de acá. La voy a dejar a la venta. Porque no es un aroma favorito mío. Así que se va a ir a la venta. Y este sí. Que se va a quedar conmigo. Porque es un jabón. Que me encanta. Los jabones Ecos. Son espectaculares. Muy. Delicados con la piel. Pero cremosos. A la vez hidratan. Así que me gustan muchísimo. Y el aroma espectacular. Espectacular chicos. Así que. Aquí están. Son. Cuatro jaboncitos. Viene uno de maracuyá. Uno de andiroba. Uno de maracuyá exfoliante. Uno de andiroba. Uno de azaí cremoso. Y uno. Uno exfoliante cremoso. Suave. De castaña. Que es este de acá. Este de acá. Me encantan. Los exfoliantes suaves. Son mis favoritos. Esto de acá. Exfoliantes así como más intensos. No son tan mis favoritos. Pero. Hay gusto para todo. Hay gente que solamente le gusta este intenso. Pero a mí me gusta el suave. Así que este de acá va a ser para mí. Y además. Por hacer pedido. Los primeros siete días del ciclo. Me llegó de regalo. Este de acá. Un perfume. Perfumazo. Que me llegó. Primera vez que regalan un perfume tan bueno para esta fecha. Porque siempre a esta fecha regalan un perfume. Y ahora toco este. Yo primera vez que lo encontré. Genial. Un perfume súper bueno. Un perfume masculino. Es el Canoite. Un perfume también de mis favoritos. Uno de perfume de CNML. Así que. Eso. Muchísimas gracias. Jason. Te doy acá. Un abrazo. Un beso gigante. Porque me indicó. A un nuevo cliente. Y este nuevo cliente. Me compró. El que yo tenía en stock. Así que muchas gracias. Por tu indicación. Besito. Tú sabes que te quiero un montón. Así que. Eso. Y. Además. Me llegaron. Los catálogos. Las revistas. Del ciclo 1B. Que se viene con el movimiento. De repuestos. Así que. Eso. Me llegaron dos revistas. Pedí solamente dos. No pido mucho. Y también acá. Lo que viene mi factura. Y eso fue. Todo mi pedido. Chicos y chicas. Espero que les haya gustado. Cualquier. Aporte. Por ejemplo. Esta crema. Cuéntenme acá abajo. En los comentarios. Qué le pasó. Qué les pareció a ustedes. O solamente el precio mía. O esta crema. Me llegó. Sí. No sé. Pero me anduvo. Como decepcionando un poco. Porque yo estaba esperando la crema. Con ese olor. Rico. Ahora ya está con un olor. Rico. De la línea que yo conozco. Pero. Es suave. Espera. Algo más intenso. Así que. Eso chicos. Coméntenme acá abajo. En los comentarios. Esta línea. Qué les parece. Esto de acá va a ser lanzamiento. En el ciclo 1B. Así que. Cuéntenme acá abajo. En los comentarios. Aún no tengo el serum. Lo quiero obtener. Porque quiero hacer la reseña completa. Así que. Cuéntenme acá abajo. En los comentarios. Qué piensan. Qué es lo que más le llamó la atención. Y. Déjenme su like. Si les gustó este video. Apóyenme. Suscribiéndose. Al canal. Ya estamos en 1500 suscriptores. No. 2500 suscriptores. Vamos a los 3000. Así que. Por favor. Suscríbanse al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Besitos a todos. Chao. 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 ¡Gracias!